Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre innovación y emprendedurismo. El domingo pasado en el programa Esta Semana dedicamos una edición especial para conocer experiencias en este campo promovidas principalmente por jóvenes. Esta noche conoceremos la propuesta de Impact Hub Managua, un proyecto que aún está en proceso de gestación para instalar en Managua la franquicia de esta empresa internacional multiplicadora de iniciativas de emprendedurismo que permitiría crear en Managua una especie de polo conectado a la experiencia internacional para desarrollar más iniciativas. Nos acompañan tres miembros del grupo promotor en Managua de Impact Hub, el arquitecto Mauricio Valenzuela, Carmen Bonilla, estudiante, grabada de negocios internacionales y Melina Rodríguez, estudiante del último año de diseño de la UAM. Buenas noches Melina, Carmen, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Empecemos por conocer con nuestros televidentes qué cosa es Impact Hub. Cuando se menciona la palabra Hub, uno piensa en el Hub de los aviones, en un punto de intercambio, de desplazamiento, ¿qué es exactamente esta organización? Bueno, si tuviéramos que resumirla en tres palabras, Impact Hub va a estar resumida en programa, comunidad y espacio. O sea, comencemos con espacio. Físicamente va a ser un espacio construido, un lugar al que vos podés ir y caminar y visitar y permanecer en él. ¿Una gran oficina o una plataforma de varias oficinas? Básicamente las dos cosas. Una gran plataforma para freelancers que están en su etapa de gestación de negocios, pero también estamos con el objetivo de tener empresas anclas relacionadas a los temas que vamos a manejar dentro del Impact Hub, por así decirlo. Entonces es un espacio físico. Adicionalmente está la comunidad. La comunidad significa que poco a poco estamos nosotros obligados a ir gestionando la comunidad de Managua, pero además tenemos una comunidad de 20 mil miembros a nivel mundial, porque como bien lo mencionaste, es una organización internacional. Y esto significa que las personas que son parte del Impact Hub Managua tienen la capacidad de hacer un networking directo con esos 20 mil miembros en 80 países distintos. Entonces llevamos dos palabras, espacio y comunidad. La tercera palabra es programa. ¿Qué pasa cuando yo quiero montar mi empresa? Por ejemplo, yo tengo una empresa propia que monté desde cero. No sabes, no hay asistencia pública, no hay asistencia privada. Si no tenés apoyo de familiares y amigos, etcétera, es bien difícil comenzar. Entonces la idea es que con los programas que se promuevan dentro del Impact Hub, podás asistir a las personas que son miembros y a otras personas de la misma comunidad que no necesariamente son miembros. Entonces prácticamente, como dijiste, un intercambiador o un espacio de interconexiones que permitiría de esta manera fortalecer todos estos emprendimientos dispersos que se están dando. Pero esto es una franquicia. Es decir, yo no puedo inventar en mi oficina Impact Hub. Ustedes necesitan una autorización de esta organización internacional. Están compitiendo con otros países de Centroamérica que quieren instalar un modelo similar a este. ¿De qué depende de que sea aprobada esta solicitud? ¿En qué etapa se encuentran? Estamos en la etapa de candidatura. No es tanto una competencia. Simplemente vamos todos de la mano aplicando. Es una aplicación. Entonces ya pasamos al primer sí, que era la etapa de precandidatura. En esta etapa ahorita hay que entregar un estudio de efectividad, que estamos a punto de terminar después, y crear la comunidad. ¿Verdad? Eso es lo más importante de este proyecto, porque la comunidad es el corazón de él. Entonces en este proceso son esas dos cosas. En marzo entregamos el estudio de efectividad. Tenemos una llamada por Skype con el board y obtenemos el sí. Pues esperamos obtener el sí para llegar a la etapa de iniciativa. Ya en iniciativa tenemos totalmente la franquicia, se podría decir, pues que es la licenciatura, y trabajamos ya para abrir el espacio físico. ¿Cuándo tendrían, cuándo se conocería si eso nace o no en Managua? Como dije, a finales de marzo entregamos. A comienzo de abril tenemos el sí, esperamos el sí, y ya para mitad de abril ya tenemos seguro y pues lo vamos a anunciar. Ahora, hay eventos que se realizan en Managua, como este que acaba de hacerse en la UCA hace dos semanas, el ZOMBIT de NICATEC. Hay grupos de universitarios que se agrupan. Bueno, la UAM, donde vos estudiaste, también promueve este tipo de cosas de emprendedurismo. ¿Cuál sería el valor agregado de esta organización? ¿Qué diferencia hace en relación con otra? Creo que es sumamente importante porque en mi caso, como universitario, como joven y como nos han pasado todos, Nicaragua, un país que actualmente tiene un bono demográfico y un país realmente de jóvenes, que todos tenemos diferentes iniciativas, pero no hay una manera que estas se puedan unir, o sea, que realmente puedan coexistir en un mismo ambiente. Entonces, gracias, o con la ayuda de Impact Hub, esto sería súper importante, porque entre todas se podrían relacionar, también los jóvenes tendrían un punto donde podrían ir y enterarse de diferentes personas que tal vez estén en la misma rama. Como mi caso, yo soy diseñadora en el Impact Hub, podría ser un buen lugar para hacer networking, también van a haber días de mentores. Entonces, todas estas cosas nutrirían bastante lo que es a la sociedad de jóvenes que hay actualmente. Ahora, creo que un elemento importante a destacar es la idea de polvo, en decir que sí están dándose todas estas cosas y por eso demuestra que hay cabida para un posible Impact Hub en Managua. Yo le preguntaba a los jóvenes que entrevisté el domingo pasado quién lidera este movimiento en Nicaragua y ellos hablaron, bueno, nos sentimos solos, dijeron. Sí. Nos estamos encontrando, tuvimos este foro, algunos están asociados a apoyo de sectores de la empresa privada, el cadastro del Centro de Innovación de la Fundación Zamora Terán. Bueno, tiene un gran paraguas, pero hay mucha gente que se mueve por su propia cuenta. Sí, es correcto. Entonces, no queremos decir, ok, nosotros vamos a ser los líderes específicamente, pero sí creemos que falta un polo, definitivamente lo falta, y sí creemos que en este ecosistema lo que importa es colaborar entre las partes. Entonces, más allá de que solamente decirte me diferencio por esto o por lo otro, que obviamente hay ciertas diferencias en lo que te describí al principio sobre los tres parámetros que creo que describo en el proyecto, podríamos hablar de esa necesidad de qué pasa, por ejemplo, si el BID tiene 50 mil dólares y lo estamos hablando en este momento. Y no hay a dónde buscar a los emprendedores, dónde están o qué pasa con la Fundación Zamora Terán que decir, cómo encuentran a estas personas para ellos también ser paraguas de eso. Lo tienen que encontrar a través de esos eventos efímeros o que pasan una vez al año como TEDx, Fuck Up Nights, Nicaragua Diseña, distintas cosas que para que la gente se prepara, pero son un día en todo el año. ¿Qué pasa con el resto de días con los emprendedores? ¿Dónde están? ¿Vuelven al garaje de su mamá? ¿El emprendimiento se cae porque no hay apoyo financiero? Es eso lo que queremos tratar de formular. Una pregunta que usualmente la gente se hace cuando se habla de estos temas y es que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un emprendedor es alguien que tiene una idea o que quiere trabajar por cuenta propia y se le ocurrió hacer algo nuevo, algo diferente y por el otro lado, ¿un innovador es alguien que marca una ruptura en un proceso ya sea de producción, intelectual, económico, social? ¿Es la misma cosa emprendedurismo e innovación? ¿El emprendedurismo requiere un componente de innovación? Me encanta la pregunta porque es un debate que hemos tenido en el equipo, ¿verdad? ¿Cómo definimos la palabra emprendedor? Para nosotros, después de muchas charlas decidimos de qué emprendedor, para nosotros es todo. O sea, queremos que en el Impact Hub hayan agricultores, hayan freelancers, hayan planificadores urbanos, arquitectos, que sea súper amplio. Que cuando vos estás aquí vos pensé, ¿dónde puedo conseguir esta persona? Sabes que en el Impact Hub puede estar y puede estar de la mejor calidad. Ahí es cuando digo que la comunidad es el centro de esto. Ahora, emprendedor en nuestro caso es cualquier persona que esté trabajando por sí mismo. O sea, que no está trabajando en una empresa, que incluso la gente que está trabajando en la empresa, pero está generando cambios, es súper bienvenido al Impact Hub. Tenemos muchísima gente interesada en el proyecto que van por ese ámbito. Entonces, no, definitivamente. Pero a ver, un ejemplo concreto. Vos sos arquitecto. Sí, correcto. Y tenés una firma de arquitectura. Sí. Entonces, ¿vas a dejar tu firma de arquitectura para ir a instalarte a ese Hub como un trabajo, como un hobby, o te vas a instalar ahí? No. Por ejemplo, en mi caso, si esa fuera la alternativa, lo que se está hablando con empresas como la mía, que es una empresa joven de tres años, de fundación, es la idea de que sea una empresa ancla, por ejemplo. ¿Qué me beneficia a mí como empresa ancla? Que de pronto yo contacto a Melina, que es freelancer, y tengo quien me maneje marca, que no necesariamente, por ejemplo, yo por ser docente tengo la facilidad de contactar a estas personas, pero otras firmas de arquitectura no necesariamente tienen eso. Ahora, a tu pregunta sobre innovador y emprendedor, creo que es válido destacar que es necesario un carácter de innovación para defenderse en un mercado. O sea, al final, todos los emprendedores los que buscan es una formalización de una empresa. O sea, el proceso de emprendedurismo no significa que es eterno. Es por un momento, después ya te tenés que convertir en una empresa formal porque no podés vivir en la informalidad toda la vida. Y depende de lo que el mercado te demande, lo que vos estés metido como emprendedor, ir encontrando esos espacios de innovación para hacer un cambio. Y eso está en todos los sentidos. Ustedes son tres de cinco o seis personas que es el grupo promotor de esta iniciativa, pero alrededor de esta idea ha sido compartida con otros. Es decir, aparecen diferentes, en algunos casos freelance, diseñadores, gente que está desarrollando distintos proyectos que están interesados en que esto funcione. Tal vez sería importante para el público conocer cuál es el espacio en Managua que ustedes esperan atraer a este Impact Hub. Definitivamente. Somos un grupo de diez ahorita. Y eso es lo lindo. Creo que nosotros... Ya crecieron. Crecimos un montón. Y eso es lo lindo porque nosotros somos como el ejemplo personalizado de lo que sería el Impact Hub. Que es agarrar a gente de Toyota, estas profesiones, juntarlas para generar un impacto social, ¿verdad? Tenemos de todo. Tenemos arquitectos, freelancers, tenemos emprendedores, tenemos gente que ha trabajado en diplomacia, tenemos gente que está estudiando en la universidad todavía. Entonces, podemos tener todita estos ámbitos y todos estos diferentes aspectos, ¿verdad? No, definitivamente somos un grupo muy grande, súper multidisciplinario. ¿Cómo sobreviviría este proyecto en caso de que les den la franquicia? Ustedes no van a vender productos como Friday o como McDonald's, van a dar una serie de servicios, van a atraer gente, posiblemente les van a dar alguna donación inicial, ¿cómo se van a financiar? Mira, a esa pregunta, bueno, espacio físico en Managua tenemos una opción del lugar. Lo que estamos buscando con este lugar, que todavía obviamente no hemos cerrado porque tenemos que cerrar y es parte de nuestro estudio de factibilidad, es que sea accesible. Porque estamos en una condición de difícil accesibilidad en bicicleta, difícil accesibilidad peatonal. Entonces, ¿cómo buscar un espacio que albergue estas condiciones? Y tenemos una opción, pero no hemos cerrado, así que es muy prematuro decir, vayan a buscarnos a tal lugar porque la casa está en el que le den en este momento, vas a encontrar un rótulo. Ahora, a tu otra pregunta sobre cómo es el proceso de financiamiento, es precisamente por eso que nosotros hemos ideado crear dos figuras. Por un lado, una figura de fundación ONG que nos ayude de pronto a catapultar financiamiento de multilaterales como el BID, etc. Pero por otro lado, empresa privada. ¿Qué es lo que queremos de pronto? Y también es parte de lo que se hace en un Path Hub, es que hayan espacios por los cuales vos puedas pagar membresía, mensuales, horarias, etc., que eso es una de las fuentes de ingresos. Otras fuentes de ingresos son las empresas ANCLA. Otras fuentes de ingresos pueden ser programas que algunos pueden ser gratis y otros pueden ser pagados. Es decir, se están planificando y esa es la función del estudio de factibilidad para que nos den la candidatura y la permisología a continuar cuál es el modelo económico del proyecto. Viendo los rostros de ustedes, uno se pregunta si hay acaso un requisito de edad que no puede participar en ese movimiento. La verdad, no, y nuestro equipo, aunque todos son jóvenes, pero podemos hablar que hay gente de un rango de 35 años a 19 años dentro de las 10 personas. O sea, que representamos de pronto una misma generación, pero hay diferencias etarias, al menos en este caso. Gracias, Mauricio, Carmen, Melina. Espero que nos anuncien o nos inviten en el momento en que Impact Hub pueda realmente establecerse en Managua.